11 y cuarto de la mañana, lista para romper el ayuno Hoy vamos a hacer nuestro doble combo de chocolate Que es con el Nutropic Creo que este es el único sabor, ni siquiera dice sabor, pero para mi es de chocolate Un poco de colágeno, de chocolate también De todos los sabores de colágeno, para mi este es el menos dulce, por si acaso Café, un poco de leche de almendra y mezclamos Hola a todos, soy Mari, bienvenidos a un nuevo video Hoy es jueves 17 de diciembre Y hoy amanecí, les confieso, como tan feliz Con tanta energía, con tanto propósito Amando la vida de verdad Ayer, como saben, si vieron el final del video No sé, al final del día ya estaba como sin energía Un poquito, no sé si bajita de ánimo Pero hay días complicados O sea, no todos los días pueden ser perfectos No todos los días tenemos la misma cantidad de energía física y mental Pero a veces es en esos días en donde las cosas no son fáciles Y aún así las hacemos, porque lo más importante es O nuestra salud, o sea, nosotros Y todos los aspectos O sea, si podemos, de verdad creo yo, ser personas integrales y ocuparnos De nuestra salud mental, de nuestra salud física De nuestra familia, de nosotros mismos De nuestro gato, si es posible Y en esos días Que no son perfectos Que uno no está al 100% Pero aún así Hacemos lo que tenemos que hacer Hacemos que las cosas pasen Le damos acción a nuestras prioridades Salud y sueños Al otro día amanezco como ¡Wow! O sea, gracias vida por tenerme acá Gracias universo Gracias Dios Y hoy quiero compartir con ustedes Para comenzar este video Que me siento súper, súper agradecida Afortunada De la vida que llevo De la vida que estoy creando De la vida por la cual yo trabajo Todos los días Y de pronto es tu primera vez Viendo uno de estos vlogs Y dices como Manuela, ¿Dónde están los ingredientes? Este es mi video de la tarde Acá tomamos café Hablamos de lo que a mí se me ocurra ¡Ay! Esta vieja ¿Por qué habla tanto? Porque es mi vlog en el que yo hablo De lo que a mí se me ocurra Les muestro lo que como Y aparte pues Ya, básicamente eso Les muestro a Leia y a Carmen A veces Entonces sí Hoy amanecí de verdad Súper, súper, súper agradecida con la vida Y es un poco como No solo con No solo con la vida Y como ¡Ay! ¡Qué suerte! Porque muchas veces Y me pasaba a mí Cada vez menos Pero todos tenemos como Como goals, ¿No? Como esos mentores virtuales Como esos objetivos De personas Ya sea No sé si estamos entrenando El tipo de six pack O a músculos Que queremos tener La cantidad de peso Que queremos alzar Si tenemos una empresa De libros Entonces vemos A editoriales grandes Y eso es a lo que queremos llegar Está perfecto Pero muchas veces Yo caía en el error De decir como ¡Uff! ¡Qué suerte! A ellos les va muy bien Como que no ¡Mucha suerte! Y si a mí algo malo me pasara ¡Uff! ¡Qué mala suerte! Nada puedo hacer con esto Hoy en día trabajo Un montón de veces En eso Porque me he dado cuenta Lo importante Que es Las cosas que pasan El 99% De las cosas que pasan Alrededor nuestro En el mundo En el universo Pandemias Economías locales Etcétera Etcétera El 99% No lo podemos controlar No está en nuestras manos Sin importar Lo motivados que estemos Lo inteligentes que seamos Lo proactivos que seamos Hay mil y un factores Que nosotros no podemos controlar De cosas que pasan Y cosas que nos pasan Lo que sí podemos controlar Es la percepción De esas cosas Acciones Personas Palabras Hirientes O no Que llegan A nuestra vida Es un poco No sé quién más Es fan de Harry Potter Como yo Ya no me acuerdo exacto La frase De Albus Dumbledore Que es el El director De la escuela De Harry Para los que nunca Se han visto Alguna película O leído No sé por qué Pero Dumbledore decía No hay cosas buenas Ni malas Simplemente Hay nuestro pensamiento Hacia ellas Seguro así no es exacto La cita Pero Pero entienden Pero de pronto estoy expresando La idea Que es lo importante Y Definitivamente Si hay dos formas De ver la vida Ver las cosas Ver absolutamente Todo lo que nos pasa Y es Con ojos Subjetivos Con ojos Con ojos Emocionales Con dolor Con ira Dejando que nuestras emociones Nuestros miedos Hablen Hablen por nosotros Nos hagan tomar decisiones Y nos hagan sentir Que el mundo está en contra de nosotros Y de verdad Eso puede pasar Con absolutamente todo Hay cosas que pasan Y A veces son cosas súper grandes De verdad Que nos desestabilizan Económicamente La salud Nuestra familia Emocionalmente Hay cosas que pasan Que son Si O sea Uno podría decir Terribles Pero la percepción Es uno que tanto deje Deja que eso lo afecta O de que manera Esa misma cosa La podemos ver Simplemente como algo Que pasó Desapegarnos un poquito Dejar de ver todo Tan emocionalmente Ver lo que pasó Analizarlo Y ver como O podemos seguir adelante O tomar otro rumbo Etcétera Les confieso Que si es en algo Que trabajo Y que me toca ser Muy consciente Porque yo Ya me han visto llorar En el canal Más de una vez Soy una persona Muy emocional Yo soy una persona Que le mete mi corazón A todo A todo O sea Si algo me importa Yo voy No solo con el 100% De la intención Y la energía Si no le meto Mi corazón Entonces a veces O sea De verdad Yo me pongo triste Cuando equipos de fútbol Que me gustan Pierden ¿Saben? O sea Como que A ese nivel De emocional soy Pero entre Entre más Comenzamos a ver La posibilidad De que es la percepción Lo que hace que nosotros Quedemos tristes O no Lo que hace que nosotros Veamos Que cualquier obstáculo Y es precisamente El audiolibro Que estoy oyendo En mi mes de prueba De audible Va a ser Está súper Yo creo que se lo voy a renovar Porque está chévere Oír libros también En momentos En donde literal Quedarse sentado Y leer No es una opción Aunque también Me encanta leer Entonces Es el libro Que les estaba contando Que se llama The obstacle Is the way El obstáculo Es el camino Y es como Esas cosas Que nos pasan Esos obstáculos Esas O sea No quiero decir groserías Cada vez intento decir Menos groserías Porque yo en la vida real Fuera de la cámara Lo crean o no Soy súper Cada vez menos Cada vez menos Pero soy bastante grosera Sobre todo viendo fútbol Digo muchas groserías Pero quiero que este canal Sea amigable Y poder comunicarme Sin necesidad De usar groserías Pero a veces los digo Entonces ¿Por qué no le pasa nada? Mil cosas Y nosotros ¿Cómo vamos a reaccionar Frente a ello? ¿Cómo podemos Coger este obstáculo? Superarlo Y que la enseñanza Nos haga Mejores personas Y a veces Oímos esto Y créanme Porque yo he estado ahí Y es como No pues Se creen en Jesús Les pasa algo horrible Y ponen la otra mejilla Y sonríen Pero sí O sea De verdad Eso es lo que tenemos que hacer No por las otras personas No por la cosa horrible Que nos pasó No por la situación No por la situación Tan incómoda En la que estamos Pero por nosotros mismos Porque si nosotros No somos capaces De cambiar la percepción Somos los únicos Que sufrimos Los únicos Que no nos quedamos Estancados Los únicos Que no somos capaces De seguir adelante Y lo que se estanca Es nuestra propia vida Entonces hoy Ese era el mensaje Que quiero compartir Contigo Y es ¿Qué percepción Estás teniendo En el día a día Sobre las cosas? ¿No? Entonces puede ser Sobre todo Quiero que tú pienses En la forma En la que comes Entonces La dieta keto No me funcionó A mí dejar de comer Carbohidratos Me enfermó O sea ¿A qué le estás echando la culpa? ¿Cómo estás viendo Las cosas que te pasan? ¿No? Entonces hay dos formas De verlo Por ejemplo Dejamos de comer Azúcar y carbohidratos Y nos sentimos horrible Entonces pensamos Que la dieta keto Es horrible Y no es por defender keto Lo que sea Simplemente hablemos De la adicción al azúcar Entonces hablamos De que no puedo Que imposible Que me dolió la cabeza Dos días seguidos Wea, wea Fin del mundo Y no es de verdad No quiero ser grosera Ni sonar Como estoy burlando Ni nada Pero saben que es más horrible Que eso Ser adicto al azúcar Porque como lo hemos hablado En el pasado El azúcar Llega a los mismos Centros de placer Que la cocaína Literal Eso no quiere decir Que si te gusta el azúcar Te vayan a gustar las drogas Para nada Pero es así de adictiva Entonces Claro que va a ser difícil Esa desintoxicación Vas a estar sufriendo Síndrome de abstinencia Literal del azúcar Porque recordemos Que los carbohidratos Cuando entran a nuestro cuerpo Se vuelven azúcar ¿Sí? Entonces por eso Es que es tan difícil Entonces podemos ver Como Dios mío La estoy pasando súper mal Estos primeros días Dejando Porque no hay que decir Ay, dejen los carbohidratos Dejando mi adicción Al azúcar Porque eso es lo que Muchos de nosotros Sufrimos De pronto tú En este momento Todavía eres adicto Al azúcar Lo puedo ver como Al fin del mundo Me dolió la cabeza Y voy a renunciar O lo puedo ver O lo puedo ver como Wow Qué horror Es ser adicto Al azúcar Tan adicto Que me siento así De mal Yo no quiero Volver a ser adicto A esto en mi vida Voy a hacer Lo que sea necesario Voy a hidratarme Voy a tomar Electrolitos Voy a comer suficiente Grasa Voy a dormir bien Y voy a hacer Lo que sea necesario Para romper Esa adicción Entonces algo Tan Tan de verdad Sencillo Como eso Tan del día a día Porque somos muchos Los que hemos pasado Por adicciones Al azúcar De verdad Uf De verdad No saben Mi adicción A los carbohidratos Y También Pues Ahí decides Cuál es tu percepción Si es este dolor horrible Y que Qué es esto tan horrible Y que tú no puedes Y que nunca terminas con nada O verlo como una oportunidad De yo sí puedo Porque te voy a decir algo Tú sí puedes Así tengas 70 años Así nunca Hayas comido Bien en tu vida Tú puedes Si yo lo creo Deberías creerlo Tú De corazón De verdad Entonces bueno Ya soñó Sonó a súper regaño El video de hoy Pero para nada De verdad Es que estoy feliz Motivada Súper enfocada En malas noticias No mentira No es tan mala noticia Pero hoy nos va a tocar Volver al centro comercial Y a la zona En la que estábamos ayer Porque toca cambiar Unas cosas Qué dicha A mí Les confieso Que el plan de compras Y entre los comerciales Y eso no es mi favorito Pero bueno Con qué ojos Lo voy a ver ¿Me va a quejar Del trancón de acá Ya? No Es una oportunidad Para cantar En el carro Con Carmen Espectacular Desde que estamos Encerradas en la casa Antes manejábamos A un montón de lugares Nos gustaba salir Manejar Cantar Ya no podemos Entonces ¿Cómo voy a ver El trancón De hoy Yendo al centro comercial Como una oportunidad Para cantar Así lo voy a ver yo Espero que a ustedes Todo lo que les pase hoy Le den la percepción Que los apoye Y los ayude Y no que los haga sentir Que su vida es lo peor Porque uno El cerebro es tan poderoso Que nos convencemos De lo que sea Entonces ¿Por qué no te convences De que tu vida Es espectacular? Comienzas a tomar acciones Y pasos Para que se vuelva realidad ¿No? Bueno Me voy a tomar esto ¿Será que me hago esto? Yo no creo Como va a ser Algo de comer Por si nos demoramos En el centro comercial Porque si me da hambre Más centro comercial Eso sí es Bomba explosiva De mal genio Entonces ya Me voy a terminar De tomar esto Y ya les muestro Que termino comiendo Entonces estoy calentando Tres huevos duros Así es calentando No cocinando Ya los tenía cocinados A mí me gusta Cocinar No sé Seis Cinco Lo que sea Doce huevos duros Y tenerlos en la nevera Así tengo como una opción De desayuno O snack Fácil O para hacer recetas Pero no los quiero fríos Entonces simplemente Los pongo en agua Los caliento Dejo que el agua se caliente Un par de minutos Y ya Ya veo con que los mezclo Tal vez mayonesa Y ya Vamos a ver Huevos calientes Pelados Vean el color de la Voy a ver esto con una mano El color de la yema De estos huevos ¿Qué tal? Bueno Acá en la nevera Tenía un poco De mayonesa De chipotle La que hice Para unas quesadillas En estos días Que les mostré Que comí Entonces nada Acá hay como Tal vez Dos cucharadas De mayonesa La voy a Usar toda Mezclar con los huevos Y estas serán Mi primera comida Del día Hace Hace tiempo Ya quiero pedir Hace rato Ya uno lo puede pedir Creo que en lechuga Entonces Voy a pedir una Hamburguesa doble Vienen dos carnes No sé si ahí Estén viendo Dos carnes De 115 gramos Cada una Vean esto Espectacular Pan Obvio lo sugieren Pero vamos a irnos Con wrap De lechuga Termino Tres cuartos Normalmente A mi la carne Les confieso Me gusta Incluso un cuarto Media Pero en la Hamburguesa Me parece Que si uno La pide a domicilio Y la pide Término medio Llega helada Helada Entonces Prefiero pedirla Tres cuartos Adición de queso Obvio Adición de Tocineta Si por favor Salsa de queso No Sin salsas Sin tomate La pido Sin salsas Porque a veces En la salsa Puede haber Salsa de tomate O alguna otra Salsa que tenga Azúcar Entonces Lo evito Sin cebolla Pepinillos Si me gusta Tomate Si me gusta Servilletas Y ya Creo que solo Va a pedir la Hamburguesa Para los que Comen Un poco más De carbohidratos Los sándwiches De pollo frito Alguna vez Los proveed Ya son muy Buenas Y Ahora hay como Unos Cheesy Tots Se llaman Que es como Tater Tots Así tal cual Se llama la cosa Dicen que están Muy ricos Pero bueno Yo voy a pedir eso Ojalá llegue pronto Ya son las Tres Y cuarenta Y nueve Exactamente Entonces Cuando lleguen Les muestro Que tal Bueno Cuatro Y cuarenta Y cinco Ya me estaba Comenzando a ver Un poco de hambre Llegó Como siempre Creo que Desafortunadamente Muchos avances Que hicimos En contra del plástico La pandemia Hicieron Como que Retrocederamos Un poco Pero bueno No sé No sé Cuál sea la solución No sé Normalmente Venía solo En bolsa De papel Que era chévere Pero ahora Viene con una Bolsa de plástico Como sellada Con calor Lo cual Pues bueno Se asegura Que uno Que nadie más La abra Pero pues No sé No sé Si es que yo No las he abrido No sé Lo usar Pero bueno Así es Homeburgers Tienen varios locales Por toda la ciudad Esto Abrieron Yo quiero decir Hace unos Cuatro años Y medio Más o menos Y Siempre me ha gustado Desde ahí Saquémosla Y Muevamos Close up Entonces Si Lo que les decía Aparte de esta nueva Bolsa de plástico Me imagino Que por Bioseguridad Tienen empaques Súper Wow Cambiaron de empaques Yo creo que hace Más o menos Como año y medio Me acuerdo perfectamente Y las hamburguesas Llegan Espectaculares Creo que me hice muy cerca Para que vieran Pero miren Esta belleza Bueno La pedí sin cebolla No les importó La mandaron Pero bueno Si llegó sin salsas Llegó con queso Llegó con tocineta Vamos a quitarle La Cebolla Acá viene con unas salsas Esta es como la salsa Home Que es muy rica Pero Pues bueno Esta dice Auténtica Mayonesa Es muy rica Lo único es que Bla 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 Donde está Lo hacen con aceite de soya Que pasa con este tipo de mayonesas Como siempre Y de verdad A medida que uno pueda Si podemos evitar Aceites vegetales Súper Incluyendo este tipo De mayonesas Por ejemplo Manuela 2016 No 2017 Yo comía la mayonesa Que fuera Y de hecho Me gustaba Echarle un montón De mayonesa Para así subir mi grasa Ahora como que Si hay Y ya tiene Puede que me lo coma Pero si digamos Estoy en mi casa Tengo otra mayonesa Que es muchísimo mejor Para que me voy a comer La de soya Pero pues No sé Uno como que Poco a poco Va Va haciendo mejores decisiones A medida que pueda Entonces Espero no dañarla De hecho Tengo una mayonesa Que aquí quiero probar Hace rato Que es mayonesa Con aceite De coco Entonces Creo que Esta es la oportunidad Perfecta Para Abrirla Y probarla Si logro abrir Es tu amor ¿Me ayudas? Me encanta Está divino Buenísimo Mal Gracias Entonces Esta es De Thrive Market La pedí en mi primer pedido De Thrive Market De hecho Que es esta tienda Es en Estados Unidos Y solo tienen envíos A Estados Unidos Entonces Yo lo pido A mi casillero De SM Cargo En Miami Y me lo mandan Dice que es libre De soya Y canola Los ingredientes Son Aceite De coco Huevo Yemas De huevo Orgánicas Vinagre orgánico Agua Sal Romero Bla 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 Dice que tiene Dice que tiene Miel Sin embargo Si vemos Los macros Por cucharada Tiene cero gramos Esto quiere decir Que la cantidad De miel que tiene Debe ser Super super bajita Menos mal Porque ni siquiera Me había dado cuenta Que tenía bien Dice que bueno Refrigerar Después de abierta Que es lo que uno Hace normalmente Con la Mayonesa Y la voy a probar Un poquito Por si acaso No me gusta No dañe la hamburguesa Está super rica Entonces vamos a ponerle Una cucharada y media A mi me encanta La mayonesa Y ya probamos A ver que tal Bueno listos Para probar Guardando La mayonesa En la nevera Vi esta mostaza Que la tenía Es mostaza Dijon Deliciosa Bueno y ahora Yo creo que lo único Engorroso De comer Hamburguesa En lechuga Es que Como que cuando Es en pan No sé si les pasa El pan Como que absorbe Muchos de los jugos Que tal Bueno Este papelito Es chévere Porque acá Como que absorbe Los jugos Bueno Vamos a dar Un mordisco Sabor Dirty Llegó un poquito Fría Sabe que pues bueno Es de las cosas Que uno se arriesga Cuando Cuando pide domicilio Cocinado a tres cuartos No sé si alcanza A ver Pero Diría que sí Pero bueno Vamos a comer esto Tomar agua Porque aparentemente Me estoy atorando Y está súper rica Sí Creo que nada más Que decirle por acá Muy muy rica Y Restaurante Recomendado Pero Acá es rica Si van directamente Al restaurante Es espectacular Porque caliente Y recién hecha Es otro nivel Pero bueno Es lo que hay Bueno Me voy a hacer Avena Keto Con proteína La versión de hoy La voy a hacer Con hemp hearts Que esto También se conoce Como semillas De cáñamo Estas yo las pedí Por internet A Thrive Market Pero sé que Las veces Que he hecho recetas Muchos me han dicho Que se consigue Entonces voy a poner Como Un cuarto De taza De semillas De hemp Más o menos Media taza De leche de almendra Lo voy a poner Un poquito De nut pot De avellana Nunca la he hecho así Pero como por el sabor Y un scoop De Proteína En polvo Pero la proteína La voy a dejar Para el final Esto se puede hacer En la olla Yo lo voy a hacer En el microondas Entonces agrego El hemp El líquido Y lo pongo En el microondas Un total De un minuto Y medio Dos minutos Como en intervalos De treinta segundos Acá después De dos minutos De microondas Ya Está comenzando A espesar Está hirviendo Lo que voy a hacer En este punto Es agregarle La proteína Un poco de canela Mezclo bien Y como toque final Esta proteína Que estoy usando Es sin sabores Totalmente neutra Me gusta Porque la puedo usar Para recetas Dulces y saladas Pero en este caso Digamos que Todo lo que le he echado En cuanto a textura Está súper Pero el sabor Está Bastante neutro Tengo estas Sweet drops Que es Básicamente Estevia Líquida Con sabor A vainilla Entonces Esto es súper Concentrado Esto les puede durar Dos años La verdad Y bueno Miren Hasta febrero A ver si enfoca Hasta febrero 2022 Entonces Para darle Un sabor Un poquito más Profundo Voy a agregarle Unas Cinco gotas Mezclo Y listo Listo Menos de Tres minutos Después Este boble Está hirviendo Quedó lista La avena Keto La metí Unos 30 Segundos Más Después de que Le mezclé Todo Para que se espesara Un poco más Y así Quedó Entonces Vamos a probarla La textura De La verdad Me encanta Comer este tipo De pudines Avenas Cosas Que parecen Comida De bebé Está Buenísimo No sé Si les dije Que ahora Son las 7 De la noche Vamos a comer Esto Y eso Va a ser Todo por hoy Gracias Para acompañar Para acompañarme En un blog Como siempre Abajo Les dejo Todos los links De cualquier cosa Que haya mencionado Sobre todo Lo más importante Siendo mis libros Como saben En este momento Tengo dos libros El primero Ya está en edición De español Y en inglés Entonces pilas Cuando lo vayan a comprar Abajo está el link Si lo quieren en español Dice dieta keto Y todo en español Y si lo quieren en inglés Dice keto diet Y todo el texto en inglés Entonces Porque sé que les ha pasado A varios que me escriben Y bueno No hemos tenido problema En enviar el pdf En español Pero Pues Ese es el tip del día Si están pensando En de pronto Autoregalarse O pedirte regalo Mis libros de cocina Sé Uno Es el apoyo más grande Para mí De verdad Gracias a todos Los que lo han comprado Pero dos Estoy 100% convencida Que va a ser un apoyo Espectacular para ti Recetas Espectaculares Que funcionan Que es lo más importante No solo ricas No solo buenos macros Sino que ustedes Pueden hacer en su casa Y les quedan iguales Información teórica Y de verdad Todo mi amor Cariño Y trabajo En estos libros Si les gustó el video Denle like De verdad Gracias por estar acá Todos los días Y nos vemos mañana Chao Chau Chau ¡Suscríbete!